Lo que hacemos es mágico. Soy un emigrante en este país. Buscando también el sueño americano. Hispanic is in my blood, American is in my heart. That's crazy. Crazy, crazy. Indiscutiblemente hubiera sido el lanzador más grande de la historia. Afro-Latina, black, brown, beautiful. Música Distribuanía Mesdibi Los Shitjones Los Sin favouritees Los Sin girls